Con Shanique Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Quiero decirles que hoy tengo un programa especial y decidí, en vez de dar notas y lo último del día y todos los problemas que hay en los espectáculos que a veces ya parece policiaco más que show business, todo este programa se lo vamos a dedicar a mi amigo de toda una vida, a Eduardo Yañez, al que amo con locura, llevamos toda una vida de ser amigos, yo que lo conozco bien, siempre me enojo con la gente que dice es que es agresivo, no, espérame, es la persona más puntual, la persona que se aprende todos los guiones de memoria, que si tú lo citas como lo cité yo hoy a la una, llega al veinte para la una y entonces él pide el mismo respeto. Ah, sí, en el área de trabajo, sí. En todo, ¿no? Pues para eso te contratan, ¿no? Para presentarte y hacer tu trabajo. Sí, y si alguien llega, tú te levantas a las cinco de la mañana para llegar a grabar una telenovela y de repente con el que tienes que grabar la telenovela llega a las once de la mañana que porque traía cruda, pues sí te presentas, ¿no? Es que, por ejemplo, la disciplina que nos ponía el señor Ernesto Alonso es que pedo directo, como sea, tú llegas, con intravenosa, como sea, llegas. Y entras al CETI, sonrisa y a lo que te truje. Sí, sí, Raúl Araiz era igual, Jorge Fons, papá de Raúl, que le debo mucho de mi carrera, ¿me entiendes? Era Ernesto, Raúl, en ese orden más o menos, ¿no? ¿Qué te, no te decían, no tomes, no te vayas en viajes de allá a la casa? No, eso es como que eso es estupedo. Es estupedo. O sea, porque, pues, eres un, ya, no era un hombre hecho y derecho, pero eres un nombrecito y tú sabes... Pero aquí tienes que cumplir. Hacer tu rollo, ¿no? Entonces, tú sabrás, si vienes todo sano a trabajar o vienes sin dormir, es tu problema, pero aquí me llegas a trabajar a la hora que tienes que llegar. Y estudiado, ¿no? Porque no nada más es llegar a ponerte el apuntador y a oír los diálogos, sino que... Y que no sepas ni de qué se trata. Te lo sepas, ajá. Que te sepas la historia. Pues ser responsable en el trabajo, ¿no? Entonces, eso aparta tus comportamientos personales, no tienen por qué interferir en tu trabajo. O sea, se vale. Se vale que tú toda la noche te la pases cuchiplanchando. Todos somos humanos. O tomando. Todos somos humanos. ¿Sí aguantamos toda la noche tirando? No, ya no, ya no. No, antes sí. Y de ahí viene el trabajo también. Hay pausas, hay pausas, ¿no? Que te van llevando a la longevidad de la noche. Sí. Pero bueno, ya no, ya no, igual. Ya hoy no... Yo no es por presumir, pero no he tenido quejas, ¿no? O sea, él todavía puede cuchiplanchar toda la noche y venir y cumplir en el trabajo. No pongas qué palabras en mi boca, pero... Claro que pongo palabras en tu boca, hay que poner de todo en tu boca, mira qué boca tan linda tiene. No ha habido devoluciones, así que está bien. Tiene la dentadura perfecta. Quiero decirles que a mí lo que más me ha gustado de Eduardo y Yañez... No les digas eso, ¿cómo crees? Ah, no. Bueno, eso me lo callo. No, no. Dijimos que las medidas no eran importantes. Dijimos que no, que no pasa nada. No, pero quiero decirles lo que más me ha gustado. Es que viene de una infancia. Dicen que infancia es destino. Y él logró que su infancia no fuera su destino. Afortunadamente, sí. Bueno, mi mamá lo logró. La gente que me fui encontrando en el camino lo lograron. Y yo solamente fui aprendiendo, recibiendo y aprovechando, ¿no? O sea... ¿Dónde naciste tú? En México, aquí. ¿En la Ciudad de México? La Ciudad de México. ¿Qué hacían tus papás? Digo, mucha gente ya lo sabe, pero igual. Mi papá no sé, pero seguramente lo mismo que le hizo a mi mamá. Eso hacía todo el tiempo, ¿no? Embarazar mujeres y irte. Y hice por los cigarros, ¿no? ¿Nunca lo conociste? ¿Nunca llegó a decirte, soy tu papi, estoy enfermo, necesito que me des dinero? Nunca lo conocí. Hay gente que me ha escrito diciendo que son mis papás. ¿Y? ¿Son? Se vayan mucho. Van a aparecer ahorita, por Dios. O sea, que ni siquiera los has querido recibir. No, no, no. Ni por curiosidad. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Cuántos papás han querido? Yo tuve padre y madre en mi madre. Y después, mi entrenador de fútbol americano fue mi padre. Tuve un padrastro que fue militar y me supo traer al puro tiro. Ernesto Alonso, que fue con mi padre. Un amigo entrañable que acaba de fallecer. Nicandro. Que han sido los pilares. Raúl Araiza, ya lo mencioné. Tienen directores como Jorge Fons, como Arturo Ripstein, como Alfredo Gurrola. Directores muy fuertes que además te imponen una disciplina. ¿A qué edad empezaste a actuar? A los... Iba a cumplir 20. Quiero decirles que si ahorita está guapo, o sea, no se la acaban. Su belleza era demasiado espectacular por su altura, por su corpulencia, por sus dientes perfectos, porque así nació, ¿eh? Con la naricita y el carácter bien recio de hombre, hombre. Aquí no hay de que se le voltea la manita, que no tendría nada de malo, pero no es su caso. Nunca ha sido. Y los dientes, pues sí me los arreglé, ¿no? Tenía dientes de... Como jugaba a fútbol americano, ya tenía todo el hocico roto. Pues, no lo dudo. Pero entonces, ¿nunca tuviste que te acosaran sexualmente? Ahora que todo el mundo salió 100 años después a decir, me acosaron. Ay, Dios. Me pidieron el cuerpo y entonces yo cedí. Mami, te acosan en cualquier parte. O sea, yo me acuerdo... Desde súper. Mami, cuando yo era chavito y vendía gelatinas y paletas, era un chamaco de ocho años, pues en el mercado te encontrabas señores, señoras casadas que te ofrecían ahí un centavito por ir a hacer algo, ¿no? Y desde chavo empiezas a vivir ese tipo de cuestiones. Y por lo menos guardaste... Bueno, cuando era yo niño, primero, cuando era niño, tenía miedo. Pues sí, porque para saber qué querían... Me daba miedo, ¿no? Me daba nervios, miedo, pavor, terror. Ya cuando más joven, más grande, pues ya más afincado en lo que yo era, ¿no? Un machido. Y ahora, pues, mucho menos porque mi preferencia por las mujeres, pues es notable, ¿no? Pero quiero decirles, ahorita vamos a dar su teléfono en una mesa, que está soltero. ¿Pero el mío o el de Margarita? El de Margarita Interian. Ajá, ella es la que me trabaja. Que es su capataz. Tiene que canalizar por ahí todo el rollo. Bueno, les vamos a dar, antes de terminar el programa, el teléfono de Margarita Interian, porque el joven está soltero, tiene dinero, tiene casa... ¡Ay, ¿tengo dinero? Bueno, pues sí. No, no, si no, ¿para qué chingos tengo que trabajar? Bueno, no es putri, millonario, pero... No, tengo mi lana que me ha ganado a través de mi carrera, sí. Oye, ¿en cuántas telenovelas has hecho, papito? 12, 12, 13 nada más. ¿Nad más 13? Sí, fíjate que tengo compañeros que te pueden contar 20, te pueden contar 18. Entonces, de todos modos, es un chorro y yo me acuerdo una en la que enseñaste las nalguitas. ¿Cuál fue? La de fuego en la sangre. Ah, sí, cuando nos matamos, los tres machos. Tú y Jorge Salinas. Y Pablo Montero. Y Pablo Montero, los tres, enseñaron las nalguitas y mira, muy pellizcables. Muy pellizcables, los tres. Los tres. Porque el piche gordito, el Jorge, tiene su buen culín. Hombre, qué barbaridad. Y el Pablo, pues ya sabes, también. De eso, desde que monta caballo, se le ha hecho medio de lado. Sí. Y yo, pues hay dos, tres. Pero fíjate que a mí me dijo Jorge Salinas que para eso son, pero que se piden. Que tú a él no puedes llegar y pellizcarle nada más las pampas. ¿A ti sí se puede? No, 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 no. ¿Por qué tan complicado todo? Pues es caso, como ignorante, ¿no? Y no, no entro en esos jueguitos de... O sea, si llega una chava y te pellizca la nalguita, ¿qué haces? Bueno, le doy las gracias, quizá. No, yo sí soy muy, este... Muy renuente con eso del trasero, ¿no? Ah, claro, claro, claro. O sea, lo quiero para mí, pero no... Pero no para compartirlo. Exacto. Bueno, pero un pellizquito de... O sea, yo sí lo puedo pedir, pero a mí no. Un pellizquito de aditas, de una chavita. Ah, chinga, es como decir, nomás la puntita. Oye, pero ves que ahora, cuando uno tiene una novia, ya muchos les da terror, porque luego sale con que abusó de mí. O sea, ya entran al cuarto, te encuerdan. ¿Qué onda? Ya está, y ya cuando vas a hacer el acto te dicen, no, pero así bajito, bajito, y tú ni lo oyes. Sí. Y luego te demandan y este... Y si estás pedísimo y estás ya muy metido en el lobo... O en un antro... O sea, es una trampa, ¿no? Pero, ¿qué crees? Eso le pasó a Dani Alves, el jugador... No, eso le pasó a Mike Tyson, y eso le pasó a un chorro de cuates, pero hay que ver con quién se meten, o sea, háganlo. Bueno, te quiero decir que hoy detuvieron, llegando de República Dominicana, el entrenador, el que besó en la boca a... Oye, pero ¿por qué? Eso sí yo no estoy de acuerdo. Lo vieron hoy en el aeropuerto y le dijeron luego que era algo por un soborno, pero que a lo mejor va a entrar dos años y medio en la cárcel por besar a la chava. Y luego decirle, tú di que tú querías, que eso fue como forzarle y sobornarla. Bueno, pero eso ya lo hizo tratando de salvarse del escándalo que se había armado. Pero eso según ahora merece cárcel. Nos vamos a un corte, seguimos con Eduardo Yáñez. Se aniquen fórmula. Bueno, pues seguimos aquí con Eduardo Yáñez, que a mí me gustaría de verdad que él fuera político. ¿Nos quedamos con el besocón o seguimos a otro tema? Ah, ¿qué dijimos del beso por mí? Un hombre español besó a una jugadora española cuando ganaron el título de fútbol mundial de mujeres. ¿A poco tú nunca le has metido la lengua en una telenovela a ninguna chava? No. ¿Ni pidiéndole permiso? Mi respeto por mis compañeras es enorme. A mí me puede gustar una compañera. ¿Y si ella te lo mete? Yo no me prendo en el set. ¿Y si ella te mete la lengua? No, pues... ¿Te enojas la reporta? No, no me enojo. ¿La reporta? No digo nada, pero le puedo decir, oye, hay que tener cuidado con esto, porque esos besos en televisión para nuestra audiencia no está chido. Ah, entonces te pondrías de roñoso. Pero es que imagínate a nosotros... Imagínate que te ve así una guapa jovencita. Por ejemplo, en las telenovelas... ¿Te vale? ¿Le vale más? A nosotros en las telenovelas nos ven niños. Acá está su novia, ¿eh? Madres de familia, que no es mi novia. Es una jovencita de San Luis Potosí. Así se hacen los chismes, ¿eh? Bueno, si no es su novia, debería ser, porque está muy chula. Ah, pues eso ya veremos. No me vayan a madrear sus hermanos, por favor. No es verdad lo que está diciendo Chanique. ¿Cómo te llaman, mamita? No, 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 no. No, no. A ver, sácame de aquí esta... No, la verdad... Bueno, estábamos. ¿En qué estábamos? A que ni les metes la lengua ni te la meten a ti. No, no, no. Pero que el entrenador de fútbol tampoco se la metió a la que ganó... Yo creo que no, yo no vi eso. No, 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 nadie lo vio. Yo he visto miles de triunfos, de miles de... Pero le acabaron la vida. Ya le acabaron la vida. Por un... Es que mira... ¿No algún día trabajaste con Héctor Parra? No. No. Bueno, otro que le acabaron la vida. Y ahora con Pato Cabezut. O sea... ¿Qué tiene que ver ahí el rollo este con Pato Cabezut? Bueno, sí tienes razón. No tiene nada que ver porque... ¿También? Pato Cabezut te están diciendo. Después de tres años que se divorció con su mujer... Ahora lo acusan. Lo acusan a su mujer de haber abusado sexualmente de sus hijas. Muy difícil. Está muy caro. Está muy caro. O sea, que ahora tienes que tener... Porque sabes que tanto caso así lo que te pone a dudar es cuál es verdad y cuál es mentira. Y no solo eso. Y en ese lapso de tiempo destrozan a mucha gente. No solo a él... Tu carrera. Sino a su familia, a sus hijos, a su nueva pareja. No solo ella, también se pone en un plan muy feo, sino sus papás, su mamá, sus hermanos. ¿Qué miedo contigo, hermano? ¿Cuánto tiene, hermano? Son como cuatro. Son como cuatro hermanos. ¿Varones? Sí. No. ¿Yo que tú haría lo que Mike Tyson después de que salió de la cárcel? ¿Huir? No. Decía, antes de tener tú y yo nada que ver, me firmas aquí frente al notario que esto es consensuado. Ok, ok. Oye, es que estuvo en la cárcel. No, pero por eso no se mete uno en esos rollos. O sea, tranquilamente, o sea, ¿sabes qué onda? Bye. Bye. Sí, hay mujeres a las que les puedes rezar en cago, a otras a las que les das la bendición mejor, y a otras ni tocarlas. Ni saludarlas. Ni saludarlas. Ni de lejos. Sí, sí. Porque, a ver, ¿qué pasa con el movimiento feminista en nuestro país? No me quiero meter con los demás países. Y esto que tú ya eres gringo. No soy gringo, soy mexicano. O sea, ¿tienes pasaporte americano y mexicano? ¿Eres gringo? No, nací en México y mi primer pasaporte es mexicano. Es gringo. Por necesidades de trabajo. Es gringo. Me fui a buscar trabajo a otros lares y tengo que tener un pasaporte para poder trabajar. Por eso tengo el pasaporte gringo, pero yo no soy gringo. A ver. Así se dicen las cosas. Sí. Le ponen VIP. No importa. Pónganle VIP. Bueno, la cuestión es que, con todo respeto a las señoras féminas, no me vayan a decir que porque les digo féminas. O sea, nos han puesto a nosotros en la pared, así contra la pared, porque si pasa una chica bonita y tú le dices, oye, bonita, puta. No. A la cárcel. Acoso. A la cárcel. Y entonces el hombre se está guardando su hombría. Y se está volviendo agresivo. Porque entonces ya prefiere comprar que intentar una relación con alguien para que no haya ese problema de acoso sexual. ¿Algún consejo a las mujeres? No, pues denos chance otra vez de ser románticos, denos chance de conquistarlas, denos chance de llevarles serenata, denos chance de hablarles bonito. Si nos rechazan... ¿Y a robarles un beso? No. No, porque ahí viene el abuso de que robaste un beso. A una mujer no le robas un beso, tú ves que ella... Tienes que sentir a través... Ya te lo entregó, dígame. A través de la onda cómo vas y si te puedes acercar... Pero ahora te hacen eso y luego te demandan... Pero tiene que haber una solución, ¿no? O sea, no podemos los hombres reprimirnos de nuestra... Porque entonces ahora también la mujer dice, ya no hay hombres así, ya no hay hombres asado, ya no nos cortejan, ya no nos mandan flores. Ya no nos escaparon. Exacto. Entonces hay una para un lado y otro para el otro lado. Yo digo, como hombre, que aflojen un poquito. O sea, no se pongan de que, ay, me acosó sexualmente. Y pedirle su INE. No es así. No se pedía 18, pero ya me dijo que tiene 24. Y a mi j... no importa. O sea, de verdad. 28. No, porque si fuera de 14, no. Quiero decirte que cuando él tenía como 14, andaba con Wanda Seuss. O eso dijo Wanda Seuss. No, yo no tenía 14. No, ya era un chamaquito ya. Tenías 18. Tenía 18. Pero decía Wanda Seuss que, bueno, calzaba grandísimo, que vivía lejísimo. Bueno. Esa fue yo creo que la que le robó su virginidad a... No, no. Pero fue una relación muy bonita. ¿Alguien te robó tu virginidad? ¿Algún artista? No. O sea, ¿fue con una noviecita o paraste? Fue la vida misma, ¿no? No, no, no. La vida misma. Ahí andando en algunos rollos de chavo. Pero sí aflojé. O sea, sí aflojé. Bueno, es que si ya te están tocando y ya... Ya en el momento, pues dices, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Es que rico. Y yo no sabía que tenía esto. Y entonces ya te vas aflojando, ¿no? Después sueñas, odias. Después temes, tiemblas. Después extrañas, sientes. Y quieres más. Es poeta, mi amor. Es poeta. Y en el aire las compongo. Y estoy escribiendo un libro, ¿verdad? No es cierto. Es que esta me desató. Me desató. Me dijo, vente sin cuerdas. Sí. Desamárrate. Desamárrate. Libérate. Libérate. Hoy es tu día. Hoy es my day, yes. Yes. May day es de... Auxilio, socorro. No, pero my day es mi día. Oye, ¿y en Los Ángeles estás contento? Pues es que mira, yo... Mi... ¿Te gusta vivir allá? Me gusta. Porque lo veo como algo muy distinto a México, ¿no? En México... ¿Cuánto tiempo pasas allá y cuánto acá? Depende del trabajo que yo tenga acá. Porque este es mi campo de trabajo, por decir así. Allá. México. Y allá es mi campo de aprendizaje. Que me acuerdo que... Sí fuiste tú el que... Cuando hice... En la película Striptease con Demi Moore. Sí. ¿Salías de su guarura? Sí, sí. Es que luego le cortaron escenas, pero... ¿En el Inter besaste a Demi Moore? No, yo no tenía nada que ver con ella. Bueno, era su guarura. Eras... No, yo era guarura de... No de ella. De... Del villano. No, pero sí le dabas la mano para entrar al barco. Ah, porque yo la recibía porque el villano la estaba esperando. Al que le tenía que hacer Striptease. Pero tú viste... ¿Cómo se llama este hombre? No me acuerdo. Me acuerdo nomás de ti. Fíjate a todos los que conocí en esa película. A Demi Moore para empezar. A Demi Moore... No. A Demi Moore desnuda. No, pues le encantamos los latinos, ¿sabes? O sea... Oh, mexicano. Y... Trabajé en Wild Things. Cosas salvajes o algo así. Con Matt Dillon y... 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 Y esta... Teresa Russell. Y Denise Richards. Y una más decía que era mexicano. Y yo... Oh, todo el mundo quería platicar. Bueno, decía que era mexicano y lo veían así guapote, grandote, altote. Vientón. No, pero es que los mexicanos le caemos bien a estos cuates. O sea, les parecemos alegre, padre, o sea... Quiero... Quiero preguntarte algo. Fíjate que yo, a raíz de lo que pasó con tu mami, le digo a mi hija, no me dejes nunca con cuidadores. Mejor me ayudas a que yo me muera. Porque quiero decirles que la mamá de Eduardo Yáñez, él se le encargó a dos personas, un hombre y una mujer, en el departamento de él, para que la cuidaran. Y cuando hablaba, le decían, está dormida. Hasta que un día, un vecino le habló y le dijo... La maltratan. La maltratan. Y bien, veniste a México y tuvieron hasta que amputar. Yo hablé, no, yo hablé con estas personas y me dijeron, ¿cómo cree? No, que no sé qué, que no sé cómo. Entonces, cuando yo ya vine, es porque ya uno de ellos me dijo, es que se rompió un hombro. Entonces, agarré un avión y me vine y ya me di cuenta de cómo estaba todo. ¿Cómo está? Entonces, desde el que yo le pagaba en mi casa... ¿Qué era tu amigo? Este era mi asistente y mi mejor amigo, supuestamente. Él ya no daba el dinero para que cuidaran a mi mamá, nada más les daba una cantidad y él se quedaba con otro. Y entonces, los que recibían el dinero ya no se lo daban a mi mamá. Se lo gastaban ellos y a ella le daban una concha y un café en todo el día y la tenían encerrada en un cuarto. Todo esto Arturo lo sabía y nunca me lo dijo. Y cuando volvamos, me cuentan. Bueno, estábamos hablando de que su mejor amigo, su asistente de Eduardo Yañez, y él se quedaba con el dinero, le daba la mitad a los cuidadores, que también eran tus amigos. No, eran contratados por él. Ah, contratados por él y supervisados, entre comillas, por él. Por él. Y resulta que llegaron, le tuvieron que amputar el brazo. Bueno, porque mi mamá en un momento dado trató de escapar y cayó por las escaleras y se rompió el brazo. ¿Y no se lo curaron? Pero resulta que no se lo pudieron curar porque cuando yo la llevé al hospital, el doctor me dijo que estaba completamente descalcificada por falta de alimentación de meses y meses y meses. Entonces le tuvieron que amputar el brazo. Esto es un caso que la justicia en este país todavía no me lo arregla. ¿Por qué? Es un caso porque está implicado ahí un departamento. ¿El que es el departamento de Ernesto Alonso? No, es mío, ¿qué de Ernesto Alonso? O sea, yo se lo compré a él. ¿Por qué dice la hija de Ernesto Alonso que ella tiene el departamento? Ella puede decir, no, no, no es la hija, para empezar. Segundo, ella puede decir lo que ella quiera. Pero ella sabe que yo compré ese departamento, que es mío. Punto. Y si no voy a hablar más... ¿Y quién lo tiene el departamento ahorita? Yo, yo tengo la posesión, pero no me lo acaban de dar porque sigue el pleito con esta persona. ¿Por qué no hablas con ella? Pues ya hablé lo suficiente e insiste. Entonces yo creo que se acabó el momento de hablar. Y vamos a ver la ley de este país, cómo nos responde. Porque ya estuvo suave, ya van más de cuatro años con este estúpido pleito. Yo llevaba una amistad muy padre con ella. Yo le debo mucho a esa familia. Y por esta... ...codicia... ...de algo que no les pertenece... ...pues nuestra amistad y nuestra comunicación se ha ido mucho... ...pero ahí se va a quedar. Porque yo no puedo aflojar algo que yo le regalé a mi mamá. Y que trabajé toda mi vida para eso. Y que fue una promesa que yo le hice a mi madre. Que yo le iba a comprar su casa o su departamento. Y lo logré. Entonces no veo por qué ahora me quieren despojar de eso. No hay derecho. Pero no me resuelven ese... ...y no persiguen a los maltratadores. Y cada que voy me vuelven a preguntar el nombre de ellos. El nombre del caso. El nombre de esto. El nombre de aquello. El pedo es que no avanza. Por eso la gente no denuncia. ¿Eh? Por eso la gente no denuncia. Y no vota también. ¿Verdad? Porque estamos hartos de que nos mientan. Quiero decirles que en la última telenovela que hizo... ...que acaba de terminar recién... ...Golpe de Suerte de nuestro Nicandro... ...que se nos fue tan hermoso... ...que yo dos semanas antes le pude hacer una entrevista... ...que pasamos el día de... ...que lo enterraron como un homenaje a él. Sí. Que le dediqué todo el programa, todas sus telenovelas... ...nos contó unas anécdotas tan divertidas. Este... ...de travesuras, de que fue... ...se iban de jerga con Enrique Iglesias... ...bueno, mil cosas. Nos habló de todo. El Nic. Lo vamos a... El buen Nic. Y en esa telenovela que acabas de terminar... ...la que salía de tu hija, que tiene 11 años, va a cumplir 12... ...Nicol... Ya cumplió. Ya cumplió 12. Ya cumplió 12. Está hermosa la niña y salía de tu hija... ...y te ama con locura... ...y tú a ella como un padre a una hija... ...porque cuando estás... ...muchos meses, todos los días... Pero fíjate, yo siempre... ...es que la historia es esta... ...yo siempre quise tener una hija... ...y con mis dos matrimonios... ...no, este... ...no pudiste. ...no se pudo. Punto. No, a ver, ¿cómo que no pude? Yo sí podía. Digamos de que... No se pudo. Digamos que una no quedó embarazada... ...y la otra quedó embarazada de un varón, que es tu hijo. Mi primera esposa, desde mi hijo. Y mi segunda... Y ya ella ya no tuvimos nada, ¿no? No, pues se separaron. Ajá, nos separamos. Y... Y tú criaste a tu hijo. Que, de hecho, Ernesto fue el padrino de mi boda... ...no sé si te acuerdas. Claro. Bueno, y de ahí... ...mi segundo matrimonio, pues no tuvimos familia. Mi tercer amor de mi vida así... ...pues no tuvimos familia, ni nos llegamos a casar. Ponte abusada. Y mi cuarto amor de mi vida, pues tampoco... ...tampoco hubo nada. Y deja ver... Pero todavía puedo. El que deja contar el quinto, el sexto... ¿Tú qué número eres? ¿Ella qué número es? ¿Pero por qué tiene que ser ella? Bueno, ¿por qué no? Está bonita. No está invitada a la fiesta. Pero no está invitada a la fiesta. Bueno, pues ponte guapa, chula. Ponte linda. Está guapísima. Oye, bueno, pero entonces... ¿Qué pasó? Ah, pues nunca pude tener una hija. O sea, no se me dio. Y entonces, empezando esta novela, conozco a Nicole. Y este... Y hubo un... Y hubo una conexión entre ella y yo padrísima, ¿no? Que hasta la fecha nos hablamos y salimos. Y comen. Y vamos con Margarita, Diana, este... Su mamá, amigos de nosotros. O sea, como normal. Y ella es muy cariñosa conmigo. Entonces hay gente... Porque eres su papá. ¿Ella tiene papá en la vida real? Sí, sí tiene. Sí. Ok, pero a ver, si la niña te quiere dar besos, si la mamá... En el cachete, obvio. 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 Si la mamá de la niña está de acuerdo porque lo ve fraternal, ¿por qué la gente dice que es... Porque la gente es muy hipócrita. ...que esa relación sobrepasó algún límite? Porque la gente es muy hipócrita. O sea, tú te has visto... Por ejemplo, yo he visto e insensible, hipócrita e insensible. Yo he visto... No tienen empatía. No tienen empatía y usan las redes sociales nomás para eso, para joder. Porque ni siquiera aportan. Por ejemplo, yo vi... Una señora se cayó el otro día de una manera... Ah, no. Atropella un camión ayer a una muchacha que iba viendo al lado contrario de... Iba viendo de este lado y viene el... Y viene el camión. Del otro. La atropelló, la revolcó, se la llevó, la mató. La mató. Entonces, yo veo los comentarios y yo esperaba ver... Pobrecita, está viva, atiéndanla. No. ¿Y por qué no vio para atrás? ¿Y por qué es tan pendeja que no caminó más rápido? ¿Y por qué el del camión no metió el freno? O sea... En lugar de sentir feo por ese ser humano que acaba de morir... Es patético lo que la gente opina al caso. Bueno... Y así, como ese caso, todos los casos. Pero ¿a poco tú vas a dejar de ser amigo de Nicole, la que salía de tu hija, por lo que digan las redes? No, yo no voy a dejar su amistad. Pero si te llega a molestar que dices, bueno, caray, un cariño entre dos personas que es buena onda... ¿Por qué lo tienen que ensuciar? Exacto, ¿por qué lo tienen que ensuciar? O sea, ¿por qué tienen que ensuciar algo que no está sucio? Porque... Y así sucede con todo esto que estabas tú comentando hace rato, de que la hija demanda al papá por acoso sexual. A lo mejor hubo un malentendido, o a lo mejor sí es verdad. Sí es verdad que se pudre en la cárcel. Pero si no es verdad, mira lo que estás haciendo. No le... A ver, cuando yo me pongo del lado de los hombres me dicen que no tengo sororidad, que soy un asco, que no sé qué. Pero quiero decirles que no el hecho de ser mujeres nos hace que seamos inmaculadas. Y que todo lo que hagamos es justo, bueno y perfecto. Hay mujeres, como hay hombres, que también hacen cosas que no deben hacer. O sea, es que no es porque seas hombre o mujer, es por tu educación. Bueno, hablándonos de Mike Tyson, la chava que se le acercó a Mike Tyson fue con toda la intención de lo que sucedió después. Y le dijo, se me olvidó mi suéter en tu cuarto de hotel, vamos a regresarnos por el suéter porque tengo frío. Ya llegan ahí, empieza a... Eso es puro choro, los dos ya estaban... Estaban atravesados de todo lo que se pudieran meter. ¿Cuántos años de la cárcel? ¿Y cuánto tuvo que pagar? Y ya no... Ya se acabó su carrera. Se acabó su carrera de por vida porque igual que la del español que dio el beso, ¿quién lo va a contratar? Lo acabaron. ¿Ya acabamos? No, 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 no. Es que estoy diciendo, ¿quién va a contratar al chico Alves? A Alves olvídalo, ya se fue. Pero ahí parece, quién sabe cómo está el caso, yo no me meto. Pero hay más información respecto a que pudiera ser probable de que sí fue así. Pero el caso del otro... Que hizo a la ganadora de fútbol. O sea, ¿qué pedo? Había millones de personas viendo. O sea, yo no creo que haya habido una mala intención sexual en ese momento. No creo que tuviera tiempo de pensar en su sexualidad. Exacto. Acaba de ganar la medalla por primera vez, la medalla de oro de España. No creo que en ese momento pensara, ¿a quién me he hecho...? No, o sea, no. Sí. ¿A quién besó y le he hecho un salivazo? O sea, no lo hizo. No. Pero bueno. No. ¿Eso sabes cómo se llama? Te lo dijo a ti, Juan, para que lo entiendas tú, Pedro. O sea, voy a agarrar a alguien famoso en un momento importantísimo de su vida, para que todo el mundo entiende el mensaje. Recio te digo. Luego este chaval... Nos tenemos que ir a un corte. Ya volvemos. Se aniquen fórmula. Bueno, pues seguimos aquí con Eduardo Yáñez, que te quiero mucho. Te quiero agradecer que viniste. Al contrario. Sé que en algún momento hubo alguien aquí que dijo algo mal de ti, pero bueno, eso es inevitable en cualquier programa, porque yo no puedo invitar a la gente y callarla siempre. No, pero tú tienes la obligación de verificar una información que alguien viene a tu programa a dar. Eso sí tienes la obligación. Ok. Pues no puedes dejar que la gente venga a hablar o se le dé su... aquí. Tienen que decir, porque tu programa tendría que distinguirse por la verdad, ¿no? Entonces, para eso tienen que verificar lo que te están diciendo. O sea, ¿y cómo verifico? Para empezar, no metas aquí gente tan mugrosa. Tu programa es de clase. Tu programa es una cosa... Ay, gracias. Y tú eres una mujer caracterizada por estar siempre bien arregladita, bien bonita. Bueno, eso dices tú. Tu programa limpio. Otros dicen que soy una marrana. Te vale... lo que digan otros. Lo que te sirve usa, lo que no te sirve no lo usas. Entonces, no puedes traer a tu programa esa gente que ni siquiera ha estudiado periodismo y se atreven a hablar de otros nada más porque sí. Es que no tengo presupuesto. Bueno, ahí dejamos eso. Bueno, cambiando de tema. Cambiando de tema. Pero gracias por venir. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por invitarme. Gracias por traer a tu novia y a tu capataz. Y bueno, pláticame de tu hijo. Tu hijo al que tú criaste desde chico porque cuando te divorciaste de tu esposa, ella te lo dejó o tú se lo pediste o no sé cómo estuvo, pero tú lo criaste... Con mi hijo, sí. Ajá. Y luego tu hijo se casó con alguien y luego rompieron relaciones. No sé si ya volvieron a tener relaciones tú y tu hijo. No, no. No, no, no. Lo que pasó entre mi hijo fue una separación muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo como padre siento que di todo lo que tenía que dar y más. Un padre solo, ¿eh? Hay chavos siendo padre y madre, ¿no? Entonces, claro que había un tiempo que yo tenía que estar aquí en México trabajando y... No, normal. Con la idea de que yo lo ponía en la escuela y él iba a la escuela, ¿no? Y pues no, no, no iba a la escuela. Y pues me faltaba dinero. Y pues luego lo obligué a terminar la escuela. Y luego, ¿qué quieres hacer entonces? Si hiciste esto es porque no lo querías hacer y yo te obligué a hacerlo. Entonces ahora, ¿qué quieres hacer? Quiero seguir estudiando, papá. Le pagué la universidad, se chingó el dinero, nunca fue a la universidad. Así, hasta que hubo un tercer robo que ya no soporté. Y dije, ¿sabes qué? Cada quien por su lado. Y tú y mi filosofía de muchos de ustedes y mucha gente me ha dicho, pues son sangre y un día se van a volver a juntar. Pero yo soy muy especial y por ser sangre precisamente no es posible que te hagan esas cosas. No. Así que si tú das amor y cariño y lo que recibes es todo en contra, olvídalo, olvídalo. Si nadie te tiene que querer a... Ni porque sea tu hijo, tu hija, tu mujer, tu amante, tu novia, tu esposa. Ni tú a ellos ni a ellos a ti. Pero si tu suma es, a ver, yo he dado esto, esto, esto y esto. ¿Y qué he recibido? Ahí está la pinche recibida. Ponte tú que nunca hubieras recibido cariño. Ponte tú. No, cariño sí recibía. Sí. Cariño sí recibía. Era mi mejor amigo. Fue mi mejor amigo durante tantos años. Era con el que yo hacía todo mientras estaba en Los Ángeles. Todo, todo. Ir a nadar, a jugar americano. ¿Lo extraña? Lo extraño muchísimo. Lo extraño muchísimo. A mi mejor amigo era mi mejor amigo. Y sí, le he llorado. Cuando sucedió todo, no lloré, odié mucho. Pero a través del tiempo le he llorado porque es una gran pena que yo no pueda estar, llevarme con mi hijo. Es que es difícil decirlo, pero cuando no te duele a ti. Chava Mejía tenía un dicho muy bueno, ¿no? Porque llegaba un c*** tarde, el otro c*** llegaba tarde. Entonces él por ser buena onda, pues no hay pedo, no hay pedo y no hay pedo, ¿no? Hasta que un día me dijo, vas a ver, les voy a bajar el sueldo. Hasta que no les tocas el bolsillo. Y entonces ahí está la palabra que iba yo a decir. Y él lo dijo. Cuando le tocas el bolsillo vas a ver cómo se compone. Todo se compone. Qué difícil, qué difícil. Este... Sí es muy difícil. Sí es difícil. Porque volvías a casar. Saber que... Yo acá todos mis cuates, compañeros actores, ¡ay, voy a ver a mi nieto! ¡Ay, voy a ver a mi hijo! ¡Ay, me fui con mis hijos a no sé dónde! ¡Me fui con mis hijos a no sé cuándo! Y yo acá comiendo camote, bueno, no precisamente, pero... Sí, digamos en forma figurada. No, tampoco. Ok, no. No. Fue una mala historia. Sí, no, no, no. Incorrecta. Sí, sí, todo lo contrario, todo lo contrario. Oye... A ver, querido público, acuérdense que yo, la mitad de lo que digo aquí es un desmadre, o sea, no todos se lo crean, ¿eh? No, no, pero creo que esta es una entrevista en la que pueden conocer. Ah, también dicen que le pagaste... El lado moroso de... Sí, de alguien que tiene el carácter, según la gente, fuerte. Que dice que tengo fama de maldito, sí. Pero es muy chistoso, muy simpático, muy adorable y muy alburero. Pero, oye, es cierto que al que le diste la cachetada le pagaste 250 mil dólares, porque le dije, voy, le pico el ombligo y que me cacheté a mí. No, pues hacemos un trato y madreame, mamacita. Pues, verdad, yo dije, no, oye, la cachetada más cara del mundo. Sí, no. ¿Me tuviste que pagar? No, no, no. ¿Nada? No, nos arreglamos, sí, de alguna forma, pero... ¿Pero sí le diste dinerito? Sí, tuve que... ¿Pero cuánto? No puedo decir. Pero no 200. Está prohibido en un contrato ahí. Pero no 200 mil dólares. No, pero ni cerca, pero ni cerca. Ok, sí le dio para sus tortas. Pues, le tuve que dar porque la ley de allá sí me lo desconté en un país que hace valer la ley. Entonces, sí, tuve suerte que no me llevaran a la cárcel, o sea... Pero desde entonces ya no le pegaste a nadie. ¿Cómo que ya no? O sea, eso quiere decir que... Bueno, nunca que se había pagado. Antes yo sí pegaba a gente. Nunca le pegaba a nadie y yo nunca oído de a nadie que le pegue. ¿No? Pero pues lo agarraron en cinco minutos y... No son cinco minutos. O sea, a ver, cuando tú creces en tu colonia, a ti te dicen... Tú vas a defender a tu familia con tu vida. Entonces, si viene un tipo que yo ni siquiera conozco y me viene a estar hablando mal de mi hijo y a meterse con mi hijo, le voy a romper... Pase lo que pase. O de mi mamá, o de mi novia, o de mi esposa, o de mío. O de Shanique. No, ahí sí no, porque me meten en la cárcel. Porque yo por ti mataría. Ay, de amor. Mira, ya ser puso celosa. Dianita. Oye. No, si no se trata de agredir. De agredir, perdón. Ops, yo no quiche. Es que ya es como medio gringo, entonces ya habla como... Ay, ya ve, desde que no soy gringo. Este, no se trata de agredir. Pero se trata de que te respete. Se trata de tener un respeto mutuo. O sea, por ejemplo, ustedes los periodistas, ¿están preparados para hacer una entrevista o están preparados para preguntar puras p******as? Pues yo te he preguntado puras p******as. No creo. Y me la has contestado toda. Es muy buena información la que estoy dando, me parece. Muy buena. Yo creo que nadie nunca ha tenido una entrevista así. La verdad de corazón de Eduardo Yáñez. Y pues yo te lo agradezco. Y nos quedan dos minutos. Quiero decirles que está haciendo un libreto sobre la trata, que se llama Trata. Ah, trata. Nada más, sí. Este es un asunto que aqueja mucho. Te quedan dos minutos. Que aqueja mucho al mundo entero, pero que se ha pronunciado más en nuestro país en los últimos años. Muy bien. Y no estoy presentando un documental, no estoy acusando a nadie. Es una peli. Es solamente una película que va a entretener a la gente, pero que nos puede abrir cierta conciencia de cómo actualmente ya nuestros hijos, nuestras hijas, deben de comportarse o cuidarse de diferente manera, definitivamente. Y bueno, está buscando inversión. Ojalá la encuentre. Bueno, ya tengo ahí prometido algo, pero como no se ha hecho una realidad, no quiero hablar de eso. No, no, no. Hasta que sea. ¿Y tú vas a ser el protagonista? Sí, claro. ¿Tú vas a ser el... O el salvador? Ya me voy al... Obviamente, yo soy el héroe. Oye, mami, te voy a hacer una pregunta. La que quieras, que no sea mi edad. Lo demás. Que no sea tu edad. Ajá, lo que sea, además. ¿Hace cuánto no te han dado? Ayer. ¡Ah! Por eso está toda brillosa, así. No, mi esposo me persigue, te lo juro. Entonces, me va a acusar de acoso sexual. ¿Cómo te voy a acusar a ti, mi amor, de nada? Te acusaría si me dejaras de querer por lo que diga o haga otra persona. No porque lo que yo haga y diga. Porque yo solo soy responsable de mí y de mi hija cuando era chiquita. Ya ni ahorita de mi hija. Ayer, que no te guste algo, no quiere decir que dejes de querer a alguien. No. Pero bueno, todo le gusta de mí. Y a mí todo me gusta de él. Gracias, Eduardo Yañi. Gracias a ti por incluir todo. Te amo mucho. Te amo. Gracias. Gracias al público. Y desde aquí, un saludo a Nicandro, que te veo. Ay, Nicandro. De lo último que hablé con Nicandro fue de ti. Estés donde estés. En donde estés. Ahí te vamos a estar. Todo mi agradecimiento. Todo mi agradecimiento. Gracias. Eres un príncipe azul. Gracias. Nosotros, gracias a ustedes que nos hacen el favor de vernos. Hasta mañana. Que Dios me los bendiga. 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 Gracias por ver el video.